Este es el hombre, y aquí va a romperlo. Aquí anda el hermano Miguel ayudándonos aquí, hermano, es una bendición. Este hermoso día. Aquí andamos trabajando, preparando la pared esta para el jardín. Miguel, el hermano Miguel, es cuñado de mi hermano Marcelino. ¿Sí, verdad, hermano? Sí. Cuñado del hermano Marcelino, que es el pastor de aquí de la iglesia. Y es una bendición, pues, que nos anda apoyando. Bendito sea Dios para siempre. ¿Ya lo corto? Sí.